que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los ha perjudicado. Mire cómo están quedando los vehículos, por favor. Ingeniero Jesús Edgardo Berred. Ustedes terminan hace muy poco una reunión con la comunidad del corregimiento de Aguaclara. El tema es un puente, precisamente este mismo nombre, Aguaclara. ¿Qué es lo que pasa con el puente? Pues en la vía que del corregimiento de Aguaclara comunica al corregimiento de Guaramito, existe un puente sobre el río Pamplonita denominado Puente Aguaclara. Es una estructura de unos 82 metros de largo con un apoyo central, la cual se ha visto afectada por la socavación que le ha generado el río Pamplonita al estribo derecho. Ese estribo se partió y pues está en riesgo la estabilidad del puente. Afortunadamente no comprometió ni la loza ni las vigas del puente y se puede entrar a hacer un trabajo de manera inmediata que pueda repotenciar esta cimentación y pues que se pueda salvar o aprovechar esta importante estructura. Eso es una vía de carácter terciaria municipal, es decir que la competencia directa la tiene el municipio de Cúcuta. Sin embargo, gracias a la gestión que ha hecho el señor alcalde, el doctor César Rojas, pues se logró inscribir este proyecto dentro de puentes de las vías terciarias del Instituto Nacional de Vías que próximamente será lanzado un programa denominado Colombia Rural y dentro de ese programa pues se tienen establecido hacer inversiones en las vías terciarias municipales y nacionales y algunos municipios tendrán asignación para puentes. Esperemos que este sea uno de los puentes que entre dentro de esa priorización ya que es un puente de mucha importancia para el sector rural del municipio de Cúcuta teniendo en cuenta pues el gran área poblacional que tiene la región y sobre todo la producción agrícola que se genera alrededor de este importante puente. Las situaciones de casi de inmediatez, de acuerdo a lo que planteaban ustedes en la reunión, también el tema es el invierno, por tiempo es casi que inmediato conseguir los recursos. Pues el tema es que el municipio de Cúcuta tendrá que hacer unas acciones de manera inmediata, lo que nosotros hemos recomendado como expertos en materia es la protección del estribo a través de un enrocado, de la construcción de exapos, nos gusta más la opción del enrocado por lo que es mucho más rápido en el tiempo poderlo instalar, esa protección ayuda a que la erosión del río no siga aumentando la socavación y por lo tanto pues afectando de manera considerable el puente. Entonces digamos esto es un paliativo que se puede hacer de manera muy rápida pero no es la solución, es una prevención. Y la solución es entrar a recalzar ese estribo y de pronto mirar la posibilidad de construir una cimentación profunda como si lo tiene la pila central pero ya eso depende del organismo que asigne los recursos para ejecutarlo y pues obviamente que hay unos tiempos de contratación que exige la ley que tendrán que respetarse. Casi que podemos decir que estamos hablando de la oficina de riesgo del municipio de Cúcuta en la que pues por la inmediatriz tendría los recursos. Lo que me ha informado la comunidad es que el Comité Municipal de Gestión del Riesgo ya visitó el sitio, ya hizo unos levantamientos topográficos y ya se encuentra adelantando un proceso de contratación rápido por emergencias para poder atender esta situación y lo que queremos es que en la próxima semana tengamos una reunión en conjunto para nosotros poder entrar a asesorarlos inicialmente y ojalá que el proyecto salga viabilizado por el INVIAS para entrar no solamente a asesorar sino también a financiar la repotenciación y el arreglo de este puente. Bueno, vamos a hacer el seguimiento, ingeniero, a esta noticia pues que es importante para la comunidad del corregimiento de Aguaclara a ver en qué tiempo se consiguen los recursos y en qué tiempo toda la tramitología de este país se puede dar inicio a la obra. Sí, así es. Nosotros en Colombia tenemos una desventaja y es que los procesos licitatorios tardan demasiado de acuerdo al cronograma establecido en la ley y nosotros como funcionarios públicos pues debemos respetar esos cronogramas. Consideramos de manera personal que son unos tiempos exageradamente largos y eso es lo que hace que el desarrollo del país, el desarrollo de las regiones se vea afectado. Es decir, en términos ideales un ordenador del gasto que programe su presupuesto y expida un CDP en el mes de enero solo hasta el mes de abril, cuando llegan las lluvias es que podría dar comienzo a las obras. Ingeniero, cierro con esto. ¿Cuánto ya le envías? Siete años y medio. ¿Siete años y medio? ¿Piensa llegar hasta cuándo? No sé, hasta que la Divina Providencia así lo considere y por supuesto que el director nacional, quien es quien nombra y desnombra a bien lo considere. No le hablo de aspiraciones, pero me dicen que suena muy bien para el municipio de Ocaña. No sé para qué es. Pues la verdad que en las redes sociales se comenta mucho del tema, yo sin embargo sigo muy pendiente y atento a los temas institucionales del INVIAS y en el momento en el que se tome una decisión, pues lo estaremos haciendo público, obviamente ya renunciando al cargo porque por las condiciones de funcionario público me impiden hablar de temas políticos. Bueno, muy amable al director de INVIAS. Ahí queda, les queda ahí en el aire. Seguramente está pensando en su municipio, en su tierra tal, Ocaña, que hace rato no pasa por muy buenos tiempos. Brian Gutiérrez en la cámara y acá en micrófono, Julio César Peñolano Yes, con el director de envía, el doctor Jesús Edgardo Bergel. Que está hoy por aquí, venga para acá. Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net La noticia en sus manos. Los ha perjudicado. Mire cómo están quedando los vehículos, por favor. Quít.